Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión, la de hoy, lunes 14 de octubre, de menos a más. Hemos empezado bajando, ya que el mercado se siente un tanto decepcionado con el famoso acuerdo al que se suponía que habían llegado Estados Unidos y China el viernes, pero al final, por las informaciones que han venido después, pues se ha visto que realmente lo único que han hecho es pactar algunas compras de productos agrícolas y un aplazamiento de los aranceles de octubre y nada más. Todo lo demás está por negociar. Los chinos lo han confirmado pidiendo negociaciones para firmar nada en el próximo mes. Así que el mercado no esperaba esto, esperaba que las bases hubieran sido un tanto más sólidas. Con esto hemos estado casi toda la sesión moderadamente a la baja, un tanto desencantados, y al final nos hemos recuperado desde la zona de mínimos gracias a una noticia de la prensa china que decía que en realidad sí se había llegado a un preacuerdo y demás. Lo ha dicho Global Times, que lo usa a veces el Partido Comunista Chino para decir cosas un tanto extraoficiales, pero tampoco ha sido suficiente como para darle la vuelta a los mercados que están pues un poco desconcertados sobre lo que se ha pactado ahí y lo que no se ha pactado. Algunos grandes bancos de inversión recomiendan prudencia y Morgan Stanley recordaba bastante acertadamente que el 1 de diciembre de 2018 dijeron más o menos lo mismo y posteriormente todo quedó en nada y con el mercado pues bajando bastante como recordaremos hasta el día de Nochebuena. Gracias y hasta luego.